Bueno, vamos a hablar con el doctor Gabriel Olivé, se hizo ayer una reunión importante. Tiene que ver con esta colocación o intención de colocar un peaje sobre ruta 26S. Gabriel, primero, buen día. Buen día, ¿cómo te vas? ¿Tenías bien? ¿Dónde se hizo la reunión? La reunión se hizo en la comuna de Uranga, con Anabella Escasia, que es la titular de Uranga, y con Marcelo, el presidente comunal de... Marcelo Paponi. Paponi. De Alvarello. De Alvarello. Estabas representando a... Nosotros fuimos a representar a la ciudad. Sí. El tema, nosotros nos reunimos en gabinete el día anterior para evaluar la situación y ver también el tema legal. Y, bueno, después se presentaron la gente que es la que maneja el corredor vial número 4, que tiene la concesión de la ruta 18, para que la gente se ubique. Ahí hay formado un corredor vial, que tiene hace 25 años la concesión. Son 5 comunas. La titular es Susana Sebastiani, que es la administradora del corredor S. Después estaba el presidente comunal de Santa Teresa, Javier Menotti, y Ariel Cantoni de Peirano. Eso lo maneja... Para que la gente sepa, hay un corredor vial que lo manejan los municipios. Sí. ¿Está? Todo ingreso va para mejoras del corredor. El mantenimiento personal, el corredor. Ellos tenían hace 25 años autorizado, o sea, la concesión de la 18 y el tramo que va de la S26 hasta Alvarellos. Hasta Alvarellos. Bueno. De acuerdo a lo que ellos manifestaron ahí, habían hecho un trámite ante Vialidad Provincial para colocar una casilla de peaje en ese lugar. Tenían la factibilidad de Vialidad Provincial, pero lo que no tenían era la autorización. No estaba la autorización. En ese lugar determinado exacto. Sí, está frente a una empresa que hace sillones. La valenciana está justo en... En jurisdicción de Uranga. Debe ser, mirá, la verdad que ayer no lo pudimos saber, pero está en el límite entre Uranga y Alvarellos. Bien. Hasta ahí todo bien. Bueno, nosotros lo que fuimos a plantear primero, ¿no? Al peaje, porque fue una medida totalmente inoportuna, inconsulta. Y segundo, lo que fuimos a plantear de cara al futuro es que acá hay una realidad nueva. O sea, la S26 hoy tiene una traza nueva que va desde la ruta 18 hasta, vos sabés muy bien, hasta la ruta 21. Nosotros tenemos un tramo urbano acá, que es el acceso Rivadavia, Juan B. Justo, hasta la ruta 21, que es la traza nueva de la S26. Lo que planteamos también es que no tienen facultad incluso para colocar una casilla de peaje en una traza nueva de la cual nosotros formamos parte. ¿Quiénes serían los que tomaron esta decisión? La decisión se tomó, la tomó el corredor, el vial que tiene la concesión, obviamente con una factibilidad que le dio vialidad provincial, pero que no era una autorización para ir a hacer una obra, sino que es como yo te digo, se puede hacerse, pero no la gasto todavía. Bueno, ahí hubo yo creo un error de parte del corredor vial que se apuró a hacer la casilla de peaje y obviamente cuando el gobierno provincial vio que se estaba haciendo algo que no estaba autorizado, inmediatamente se resolvió parar el trabajo y no quedó en las máquinas, no quedó nadie, obviamente. Ahora, Gabriel, ¿realmente fue el gobierno provincial o fue la fuerza de los presidentes comunales e intendentes que invidieron esto? Yo creo que fue la fuerza que tuvo Uranga, que tuvo Alvarello, que tuvieron ahí la gente de Villa Melia. Y nadie decía nada, esto seguía adelante. Bueno, nosotros como Estado municipal tuvimos una fuerte presencia y marcamos territorio ahí porque no se puede tomar una medida de esta naturaleza cuando está en una traza de las cuales nosotros, Rollo Seco, somos el principal actor. Sin consultar. No, no, no se consultó a nadie. El intendente después habló, nosotros mandamos una nota al gobernador, le mandamos una nota a la ministra, una a Oscar Seschi, y el intendente habló con Oscar Seschi manifestando la postura del municipio. El mismo día que nosotros tomamos la resolución, el mismo día, la noche, ya de acuerdo a lo que manifestaban Abel y Marcelo, ya retiraron los equipos y no se trabajó. Incluso el otro día, bueno, no sé si ustedes tuvieron, pero hubo una marcha, un corte de ruta ahí simbólico, el mismo día con mucha gente, sobre todo la gente del lugar que iba a ser la más perjudicada, ¿no? Nosotros también, pero ellos iban a ser directamente perjudicados. Justamente a eso iba, ¿no? ¿Por qué tanta resistencia a que se coloque este peaje? ¿A quiénes perjudican? ¿Por qué hoy un peaje de esos? A ver, nosotros acá a Paría Rosario pagamos sin peso. ¿Sabés cuánto sale el peaje del corredor de la ruta 18? 400 pesos, vale. Primero, a ver, para arrancar de vuelta, no es oportuno, inconsulto e ilegal, te diría. Entonces, por eso el gobierno provincial tomó la medida que tomó. ¿Molesta a los trabajadores? Porque hay varias empresas en ese sector. Pero yo te digo algo, ¿en qué cabeza cabe, Estela, en este momento? Pasan, no sé, la cantidad... A ver, que alguna medida con ese corredor va a haber que tomar, obviamente, porque es arrutica y mantenerla. Pero venimos de una sequía atroz. La gente totalmente preocupada por la situación económica. ¿En qué cabeza cabe venir a meter un tema de esto en una discusión que para mí no tiene ningún tipo de sentido? Y no consultar a los jefes territoriales. A Rollo Seco, al intendente, no fue consultado. Uranga no fue consultado. Alvarello no fue consultado. Ninguno de la traza fue consultado. Ni le informaron de lo que se iba a hacer. A ver, no tiene racionalidad la medida. Tan irracional era que como nació, murió. Y creo que la postura fuerte de todos los municipios, es decir, no al peaje, es la postura que triunfó, ¿no?